Dado por muerto, mi regreso a casa desde el Éveres, por Beck Weathers. Este libro habla del brutal relato de supervivencia de una de las grandes tragedias en la historia del montañismo. Más allá de los detalles de la accidentada expedición, un testimonio de superación que nos sirve para poner la vida en contexto. Cerca de la cima del Éveres, una terrible tormenta dispersó a Beck Weathers y sus compañeros de expedición. Los rescatadores que acudieron a la zona vieron que Weathers estaba muriendo y decidieron abandonarlo. Doce horas después, ocurrió algo increíble. Weathers llegaba al campo como un muerto en vida. En este estremecedor relato, Weathers describe cómo sobrevivió a la hipotermia y a unas condiciones climatológicas especialmente adversas. Una historia de atracción hacia un deporte de riesgo y una catastrófica expedición. Las vicisitudes de su recuperación física, del regreso a la vida diaria y de la más extraordinaria aventura de todas. Tener la valentía necesaria para decir sí cuando la vida te da una segunda oportunidad. La historia de este libro fue plasmada en imágenes en la impresionante película Éveres. El 10 de mayo de 1996, en la parte alta del Éveres, a más de 8.000 metros, en lo que se conoce como zona de la muerte, perecieron nueve personas en medio de un terrible temporal. Al día siguiente, uno de ellos recibió una segunda oportunidad de vivir. Recuerdo vagamente haber muerto el 10 de mayo, cuando el frío me anestesió y fui desvaneciéndome poco a poco, sin saber entonces que iba a experimentar mi primera muerte. Al día siguiente, a última hora de la tarde, cuando el sol ya descendía hacia el horizonte, regresé de la muerte y abrí los ojos. Eso es un misterio y un milagro que sigo sin comprender después de todos estos años. Me incorporé, pero apenas era capaz de mantenerme en pie. Estaba desorientado. Tenía ambas manos congeladas. Mi rostro había quedado destrozado por el frío. Llevaba tres días sin comer y dos sin beber. La probabilidad de que encontrara por mi cuenta el campamento era prácticamente nula. Recuerdo avanzar contra el viento, rezando por un rescate, pero comprendiendo poco a poco que no iba a salir vivo de aquella situación. Miré hacia arriba. El sol se situaba 15 grados por encima del horizonte y me di cuenta de que en cuestión de una hora, cuando volviese a caer la noche, no me quedaría otro remedio que arrodillarme y aceptar que el frío se apoderara de mí por última vez. Si supieras que en cuestión de una hora ibas a estar muerto, ¿qué pensarías? ¿Qué tendrían reservado para ti esos últimos momentos? A mí no me sorprendió que, llegado a ese punto, pudiera ver ante mí a mi esposa, Pich y a mis dos hijos. En mi mente, su imagen era tan nítida como si estuvieran allí, a mi lado. Tal vez tus últimos pensamientos serían diferentes, pero te puedo asegurar que no se centrarían en tus éxitos o en ningún aspecto material de tu existencia. La gente suele preguntarme dónde crecí y lo que respondo es que, desde mi renacimiento, el 11 de mayo de 1996, lo hice en Dallas, Texas. Naturalmente, lo que la gente quiere oír es el drama vivido en la montaña, pero eso fue con creces la parte más sencilla del viaje. Cuando regresé a Dallas, mi vida estaba prácticamente hecha añicos, mi matrimonio en las últimas. Mi relación con mis hijos era extremadamente tensa y yo dudaba de que pudiera volver a funcionar. No estaba seguro de cómo iba a poder mantener a mi familia. La depresión que había regido mi vida durante tantos años había desaparecido, pero me aterrorizaba que volviese a emerger y controlara mi existencia. En cierto modo, me encontraba sorprendido de que Peach no me hubiera abandonado. Pero también es cierto que eso, abandonar a alguien, no encajaba con su carácter. Me dio un año para demostrar que yo era diferente al hombre que partió hacia el Everest. Ese fue el segundo milagro, el que me permitió mostrarle a Peach que yo era una persona distinta, capaz de cambiar. Ese es uno de los grandes hilos argumentales de este libro. Cuando regresé a casa desde la montaña, no sentí ningún interés en escribir un libro. Poco después de la tragedia del Everest, se publicaron unos cuantos, incluido el de John Krakauer, mal de altura, que documentaba los detalles de la ascensión. Sencillamente yo no tenía interés en repetir ese tipo de narrativa. Aunque supongo que podría haber vendido fácilmente una versión ligera de aquel. Además, siempre quedaba la posibilidad de que pudiera tener éxito comercial con un libro en el que eligiera a un malo y le atacara para crear controversia. Peach y yo teníamos sin duda interés en escribir un libro. Pero el libro que quería que escribiéramos era el de una pareja ardiente y romántica que se reuniera de nuevo para superar la adversidad y que supusiera un ejemplo maravilloso para otras personas. Por desgracia, mi relación con Peach pendía de un hilo y ninguno de los dos teníamos claro que fuera a sobrevivir. No íbamos a ser esa pareja ideal. Me casé con Peach en gran medida porque ella era mucho mejor persona que yo y muy considerada con los demás. Yo al menos tenía ese grado de conciencia introspectiva. Peach se casó conmigo porque yo no era aburrido. Ambos, desde luego, obtuvimos lo que buscábamos. Aunque no estoy seguro de que Peach no hubiera sido más feliz si yo hubiera sido más aburrido y hubiese estado más en casa. Escribir una historia sobre Léveres, desde nuestro punto de vista, no iba a ser la clase habitual de relato de montaña triunfante en el que personas únicas superan grandes vicisitudes y llegan a la cumbre de una montaña importante tras haberse impuesto a la naturaleza. La nuestra es, en realidad, más una historia de tragedia y de perseverancia gradual a través de los momentos difíciles. La que acabó siendo la razón por la que decidimos escribir el libro fue demostrar el precio que se paga. Sin duda, por los que fallecieron en la montaña, pero incluso más por los que se quedaban atrás. Los padres, la esposa, los hijos, los amigos que tendrán que vivir el resto de sus vidas con el hueco dejado por un ser querido. Para abordar un relato así, tuve que enfrentarme con el hecho de que debería retratar la verdad de mi propia alma, llena de defectos, y eso requeriría un nivel brutal de honestidad, lo que en el mejor de los casos sería poco halagüeño y dejaría al descubierto partes de mi vida de las que no me encuentro particularmente orgulloso. Subir montañas como obsesión es una dedicación egoísta y eso no tiene vuelta de hoja. Cuando leí el libro una vez finalizado, me sorprendió que los recuerdos que Pich y yo teníamos de muchas de nuestras experiencias compartidas a lo largo de nuestra vida fueran completamente diferentes. Ambos íbamos contando la historia tal como la recordábamos, pero en muchos casos era como si estuviéramos en universos enteramente distintos. Mi coautor entrevistó y presentó las voces de cada una de las personas que aparecen en el libro, salvo la mía. Cualquier parte del libro que no está encabezada por otro nombre ha sido escrita por mí. La historia plasmada en Dado por Muerto nos lleva al año 2000. Estábamos comenzando a superar la tragedia vivida en la montaña y el gran drama de la pérdida del hermano de Pich. Desde el año 2000, la vida ha ido retornando de modo gradual hacia la normalidad. Hay muchos días en los que casi ni me doy cuenta de que perdí las manos y mi nueva realidad se ha convertido en algo corriente. Cuando regresé del Everest, no podía haber imaginado que acabaría viendo esta experiencia como un evento positivo. Pero el batacazo fue brutal y me forzó a detenerme y a revaluar mi vida, pues sencillamente no podía continuar viviendo como hasta entonces. Los patrones de comportamiento que me habían convertido en un médico de éxito estaban destruyendo mis relaciones personales y sabía que habría terminado mi vida como un individuo de mucho éxito, pero muy solitario. La patología, como yo la conozco, es una destreza de eruditos idiotas, practicada a solas en una habitación. Tengo la habilidad de mirar muestras de tejido humano, visualizar una persona laminada en cualquiera de los tres ejes, en cualquier parte del cuerpo, de cualquier edad, y reconocer si ese tejido es normal o está enfermo. Si bien es una profesión fascinante en la que se resuelven casos interesantes, no es exactamente lo que uno llamaría un oficio popular. A consecuencia de la tragedia del Everest, surgieron bellas oportunidades que jamás habría imaginado. Desarrollé una segunda carrera como orador profesional dando charlas. Hablar en público me transporta a los mundos de otras personas, y durante el tiempo que estoy allí, con ellos, me sumerjo en una profesión diferente, un universo distinto de individuos que llevan vidas muy distintas a la mía y que encuentro bastante fascinantes. Yo siempre he sido, en cierta medida, un contador de historias. Mi esposa solía decir que hablaba tanto que podía hacer que se le cayeran las orejas a un conejo de goma. Disfrutar contando historias es una característica de los sureños, y de pronto, un día me desperté y tenía una gran historia que contar. Eso ha sido algo que he disfrutado mucho a lo largo de los años. Ahora tenemos la experiencia de disponer de una película sobre el Everest y hasta de una ópera sobre lo ocurrido en 1996, ambas de reciente creación. En la película, Josh Brolin hace de mil, y creo que fue una elección particularmente acertada, pues él es texano y podía comprender y replicar los texanismos con los que hablo yo. Creo que Pitch también quedó muy contenta al ver que su papel lo interpretaba Robin Roy. Una de las cosas que me ha producido más satisfacción es haber tenido ocasión de conocer a otras personas que han resultado con secuelas similares a las mías, bien como consecuencia de una enfermedad o por un accidente de montaña. Trato de darles ánimo y de ayudarles a asumir la nueva realidad en sus vidas y de que se den cuenta de que un cambio tan súbito supone, sin duda, una sacudida muy fuerte, pero que con el paso del tiempo llegas a un punto en el que apenas notas la invalidez. Sencillamente te adaptas y sigues adelante y eres capaz de llevar una existencia completa y con significado. La gran historia de los últimos años consiste simplemente en seguir con nuestras vidas. Yo lo denomino la deliciosa cotidianidad de la vida. Peach y yo hemos vuelto a crecer juntos y nos vamos convirtiendo poco a poco en un viejo par de zapatos a gusto el uno con el otro y podemos vernos envejeciendo sentados en cómodas mecedoras. Disfrutar de nuestros hijos y nietos es algo que esperamos hacer con ganas. Nuestros hijos Beck Jr. y Beck que eran adolescentes cuando ocurrió la tragedia del Everest ahora son adultos a los que sonríe la vida. Ambos fueron a universidades en las que a mí hace 50 años cuando me hice universitario no me hubieran dado ni la hora. Resulta muy gratificante ver que les va bien. Cuando nuestros hijos dejaron el nido el hipertrofiado sentido maternal de Peach se vio ante un importante reto. de manera gradual adquirimos 5 gatos y 4 perros. Yo digo a menudo que en casa si abres la boca es fácil que se te meta un gato en ella. Me empezó a preocupar que llegara un momento en el que saliéramos en las noticias de la tele con un video de la loca de los gatos de North Dallas. Pero por suerte y para gran alegría nuestra nuestra primera nieta Sara nació el 25 de marzo. Es una auténtica delicia con unos enormes ojos pardos y una sonrisa que te parte el corazón. Al ir cumpliendo años he ido alcanzando poco a poco un estado de paz que hace que ya no me defina por éxitos ni objetivos ni por nada externo. Simplemente aprovecho el día a día junto a mi familia y mis amigos y espero que mi segunda muerte tarde años en llegar para que pueda seguir disfrutando de vivir el momento y no siempre creyendo que seré feliz en el futuro un futuro que nunca llega la vida es bella.